Tú eres vida, la esperanza, la perfecta gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza, la perfecta gracia que me ha rescatado Ya no vivo Una vez más Tú eres digno de alabar Tú eres digno de alabar Todo fluye de ti Y todo es para ti Dios ¿Cuántos creen que lo merece todo? ¿Cuántos creen que lo merece todo? Abre su Biblia conmigo En el libro de Lucas capítulo 6 Lucas capítulo 6 Lucas capítulo 6 Versículos 46 Al 49 6 46 al 49 Me acompaña un discípulo de nuestra iglesia Hermano Javier Amén Moreno Amén Desde Fresno conmigo Le doy gracias a Dios por él Thank the Lord Thank the Lord for him being here Es bonito tener personas en la cual tú puedes derramar algo de sabiduría It's always good to have somebody to pour into And I'm going to say this When you release you You're taught Cuando sueltas eres enseñado Let me say that again Because some of you don't understand it yet Algunos de ustedes todavía no lo comprendan Cuando sueltas eres enseñado When you let go You're taught When you pour in something You're taught Discipling is about learning Discipular es aprender Discipling is not more of what you can give It's what you can receive Discipular no es Lo que puedes dar más de lo que Puedes aprender Cuando disipulamos Aprendemos Quienes somos When we disciple We learn who we are When you're not discipling You're stuck And never progressing Cuando no disipulas Te estancas y no progresas Pero cuando sueltas Dios te da más Y mientras Dios te da más Más Dios te cambia Más Dios te cambia Por eso el Padre siempre va aprendiendo That's why the parent is always learning Mientras que enseña Aprende ser padre While he's teaching He's learning Cuantos alaban y glorifican Al nombre de Dios Algo bonito encuentro yo Cuando disipulo There's something beautiful That happens in my life When I disciple And I thank the Lord for His ability to be here Su habilidad de poder estar I am blessed Me siento bendecido Luke chapter 6 Verses 46 to 49 Lucas 6 46 al 49 Dice la palabra del Señor ¿Por qué me llamas Señor, Señor Y no haces lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí Y oye mis palabras Y las obedece Os indicaré a quien es semejante Semejante es al hombre Que al edificar una casa Cabó y ahondó Y puso el fundamento Sobre la roca Y cuando vino Una inundación El río dio con Impeto contra aquella casa Pero no la pudo mover Porque estaba fundado Sobre la roca Pero el que las oye Y no las obedeció Semejante es al hombre Que edificó su casa Sobre tierra Sin fundamento Contra la cual El río dio Impetuo Y luego cayó Y fue grande La ruina De aquella casa En otras versiones Dice El que fundó Sobre la tierra El que fundó Sobre la tierra Le llegó Perdió mucho Perdió mucho Lost much Vamos a orar Señor te damos gracias En este momento Señor Le pedimos Señor Que así como tu palabra Ha venido a nuestra vida Que tú comienzas A ministrar esta palabra A nuestra alma Lord that you would begin To minister this word To our hearts Cámbianos Transformanos Te damos gracias Señor Porque tú sigues siendo fiel Aun cuando no somos fiel Nos amas Cuando olvidamos amarte a ti You love us Even when we forget To love you Eres fiel a nosotros Aun cuando fallamos De ser fiel a ti Señor Te servimos Señor No porque somos fiel Sino porque tú Sigues siendo fiel Lord we serve you Not because we're faithful But because you continue To be faithful With your love And your mercy Con tu amor Y tu misericordia Una vez más Señor One more time Ministranos Minister us Let your word come forth Deja que tu palabra venga Cámbianos Change us Transform us Transformanos Todo en tu nombre Everything in your name The matchless name of Jesus En el nombre de Cristo Jesús In Jesus name we pray Y todos dicen amén Pueden tomar sus asientos Primera de Corintios capítulo 3 Versículo 11 Como referencia A la construcción De la vida cristiana Dice Nadie puede poner Otro fundamento Que el que está puesto El cual es Jesucristo For no one can lay A foundation Other than what That which is already laid Which is Jesus Christ Let me just Share something Dígame Compartir algo contigo La vida de una casa La vida de una casa Tiene que ver con Muy poco de como Se construyó Más de donde se construyó The longevity of a home Has little to do with The way it was built More than the Where it was built upon A house will last long Not based on How you built it But where you built it When I see the life Of a Christian Cuando veo la vida Del cristiano Veo The sales I see desires Veo yo Metas I see goals Pero todas estas cosas No importan None of these things matter If you're not building Correctly On the right place Si no vas construyendo En lugar correcto I have seen Yo he visto personas Que tienen deseos grandes Y proviene de Una meta del cielo It is a goal from heaven They have every resource Towards them Tienen todos los recursos Para cumplirlo But because they decide To build on On dirt Instead of a solid foundation Porque han decidido Construir sobre la tierra En vez de Algo sólido Bendito sea el nombre del Señor They suffer great loss Even with great resource Sufren mucho Pérdida Aún teniendo Mucho recurso That is why Many of us We got a lot In our pockets Muchos tenemos Mucho en nuestra bolsa But it seems As if it doesn't count Si aparece Como que no cuenta Lo que tenemos En nuestra bolsa Trabajas otros Cinco horas De overtime You work another Five hours Of overtime And those extra Five hours Of overtime The money That you have El dinero Que tienes De esos extras Cinco horas Como que No llego A tener efecto Like if it didn't Have any effect It just You got it And it was gone Lo agarraste Si se fue Let me tell you Something If we're not Building on the On the rock Whom is Jesus Christ Si no vamos Construyendo Sobre la roca Quien es Cristo Jesús Todo lo que Hacemos en esta Vida No tendrá sentido It will not Have an effect It will not Have a purpose Y algunos De ustedes Nomás están Caminando Como zombies You're walking Around like a zombie Don't know why You woke up This morning No sabes Para que te levantaste Esta mañana But I know Why I woke up This morning Yo se para que Me levanté Hoy en esta mañana Para temblar infierno I woke up To shake hell Blessed be the name Of the Lord Me levanté esta mañana Para ver la gloria De Dios en mis pasos I woke up this morning To see the glory Of God In my steps Me levanté esta mañana Para contar De las misericordias Del Señor I woke up this morning To count the mercies Of the Lord Me levanté esta mañana Para declarar Que mi vida Está fundada Sobre la roca Quien es Cristo Jesús I woke up this morning Declaring that My life Is being built Upon the foundation And the rock Whom is Jesus Christ It is dangerous Es peligroso To only focus On what to build De solamente enfocarnos En que construir Sin primeramente Contar donde Vamos a construir Muy peligroso Declarar Queremos hacer esto Y queremos hacer esto Y queremos hacer esto Y tener puros Deseos de futuro Y no deseos De fundamento It's a problem When all we're thinking About is I want to build there Quiero construir allá Y quiero construir esto Y quiero construir Esta imagen Quiero construir Estos deseos Pero no nos estamos Enfocando Donde vamos a construirlo Mucha gente Que le pasa Nomás Solamente En tiempos De fantasías Nomás Fantasy Christians Cristianos de fantasía Nomás están pensando Y pensando Y pensando Y cuando es tiempo Hacerlo Están tan desesperados Porque gastaron Mucho más del tiempo Solamente en fantasía En vez de conocer Donde la van a construir Instead of Deciding where They're going to Construct And all of a sudden We get to the rock Llegamos a la roca A la roca incomovible To the rock That is unmovable And we begin to bring The desires That we have All of our fantasies Todas nuestras fantasías Lo traemos a la piedra We bring it to the rock And we start understanding That what we had In our mind Doesn't fit To the rock Comenzamos a A reconocer De lo que teníamos En nuestra mente No está conforme A la piedra Bendito sea El nombre del Señor Y ahí estamos Atrasados Ahora nos atrasamos Now we get backed up Decimos Esto no va a funcionar Porque la piedra No me permita Construir Lo que tengo En mi mente Gasté más tiempo En fantasía En vez de Encontrar Donde voy a Construir la vida Cuando viniste A los pies del Señor Estabas construyendo Y nada te salía bien Pero cuando llegaste A la piedra Inconmovible Cuantos alaban Y glorifican Al nombre del Señor Cuando llegaste A la piedra Quien es Cristo Jesús When you came to the rock That is Jesus Christ And you began to build Comenzaste a construir No one can lay Another foundation Which is laid Nadie puede poner Otro fundamento El que está puesto El cual es Cristo Jesús Which is Jesus Christ It is Jesus Christ Es Cristo Jesús Jesus Christ My question is If we take All the goodness Of God's promises To us And build upon Christ Will it last Si tomamos Todo lo que tenemos Y comenzamos A construir Arriba de la piedra Quien es Cristo Jesús Durará Lo que construyemos O no durará Una pregunta grande Porque algunos de ustedes Piensan que la meta Es que tú tienes Es de Dios Y no es de Dios La Biblia dice Que ponerlo por el fuego Lo que sale fue de Dios Y lo que no sale No fue de Dios Y escucha esto Mira lo que dice La Biblia dice De lo que sale fue de Dios Y lo que no sale Sufras pérdida Pero tu alma está salva ¿Cuánto me están entendiendo? Aunque hay pérdida Aunque sufriste pérdida Lo que sale Tu alma Dios trató contigo Lo que salió Salvación No perdiste Ganaste Pero en términos del mundo Cuando Dios prueba Nuestra obra Si es de Dios Va a salir del fuego Si no es de Dios No saldrá del fuego Tener mucho cuidado Lo que vas construyendo Porque cuando está Sobre la roca Debe de ser justo Bendito sea El nombre de Dios Cuidar lo que Construimos sobre la piedra Quien es Cristo Jesús Porque si no es de Dios No puede funcionar No puede funcionar Déjame darte un ejemplo Otro ejemplo Me gustan los ejemplos Porque quiero que comprendas Lo que les quiero enseñar Si tuvieras necesidad De un desk ¿Cómo se dice desk En español? Escritorio Si tuvieras necesidad De un escritorio Y me dijeras Sabes que necesito Un escritorio Para estudiar Para trabajar Y yo te dijera Sabes que Te compro uno De veras Me compras uno ¿Puedes comprarme uno? Sí, yo compro tu desk Man, gracias Gracias Te compro el escritorio Y tú lo llevas Para la casa Y tú llevas el desk Abre la caja Y comienzas a poner Todos los pedazos juntos Sin leer el manual Conozco algunos mexicanos Que así se portan No, no Yo no necesito El papel No, no Todo aquí Tonto brother ¿Por qué? Ahí andas ahí Tratando de poner El escritorio Sin el manual You're trying to put The desk together Without a manual Te compro el escritorio Y andas ahí Dos días Y ni tienes Dos pedazos juntos Two days And you don't even Got two pieces together Te frustras You get frustrated And finally You say You know what Forget this man I'm just going to Use the manual Voy a usar el manual Sacas el manual Y comienzas a poner Todo junto You begin to put Things together Let me tell you something You can either put it Two ways You can put the desk Together Puedes poner el escritorio Puedes juntar el escritorio Sin el manual Pero te va a salir Todo chueco la cosa You can put the desk Together without the manual And it's going to come out All lopsided O puedes usar el manual Y te va a salir bien El escritorio How many are Living a life That's lopsided Cuantos están viviendo Una vida tan chueca Alguien levante La palabra del Señor Alguien levante Su Biblia En este momento Alguien levante Su Biblia En este momento Cuantos están viviendo Una vida tan chueca Porque ese no es Tu manual Bendito sea El nombre de Dios Vas usando Lo que dice Facebook Vas usando Lo que dice tu familia Tu papá te enseñó Cómo funcionar Y como no vas A la palabra de Dios Todo está chueco En tu vida Pero cuando comienzas A fundar la casa Sobre la roca Tienes la palabra de Dios Cuantos alaban Y glorifican Al nombre de Dios El diablo no puede Contra ti Alaba a Dios Dale un fuerte aplauso Al Señor Aleluya Sigue construyendo Sobre la tierra Verás el resultado Es una consecuencia De pérdida Pero cuando sacas La palabra de Dios Y dices Sobre esta roca Fundaré mi casa Sobre Cristo Jesús Yo y mi casa Serviremos a Jehová No es solamente Vamos para la iglesia El domingo No Caminamos conforme A la palabra Hablamos conforme A la palabra Decidimos conforme A la palabra Operamos conforme A la palabra Cuantos alaban Y glorifican Al nombre de Dios Todas estas cosas Que gran dolor Ver personas Con mucha potencial En la vida Pero porque no Construyen sobre la roca Quien es Cristo Jesús Llegan a pérdida People with great potential But because they don't Build upon the rock They suffer Loss Your life needs to be Built on the rock Tu vida necesita Que construir Sobre la roca Quien es Cristo Jesús Jesus Christ Has to be the rock Of your life Cristo Jesús Necesita que ser La roca De tu vida Three important truths Quiero compartir contigo Tres puntos Punto numero uno Tres puntos I'm going to go through This very quick Three things That the word of God Teaches us here Hear this Escucha esto Quien declaramos Es a quien confesamos Resultando a quien Obedecemos Una vez más Quien declaramos Es a quien confesamos Resultando a quien Obedecemos Who you profess Is to whom you confess Resulting to whom You obey Blessed be the name Of the Lord He said why Do you call me Lord, Lord Porque me llaman Señor y Señor Y no hacen lo que Digo Again let me say Who you profess Is to whom you confess Resulting to whom You obey Quien declaramos Es a quien confesamos Resultando a quien Obedecemos Hay muchos que dicen El Señor Es mi Dios El Señor Pero no haces Lo que dice Alabado Si al nombre de Dios Estoy lavado Con la sangre Del Cordero Pero no actúas Como uno que fue lavado Con la sangre Del Cordero Ay porque invitaron Al hermano Para enseñarte Que vamos a seguir Dando vueltas Cansándonos En esta vida Nunca viendo El resultado De la cosecha Si comenzamos Si seguimos viviendo Como estamos viviendo No veremos fruto No veremos bendición No veremos favor Ni grandeza Pero cuando fundas Tu vida Sobre la roca Quien es Cristo Jesús Cuantos alaban Y glorifican Al nombre de Dios Montañas Se comienzan A mover Puertas Se comienzan A abrir Demonios Comienzan A huir Cuantos alaban Y glorifican Al nombre de Dios Dale un fuerte Aplauso Al Señor Que Él se lo merece Porque me llaman Señor y Señor Y no hacen Lo que les digo El que viene El que viene a mí En otras palabras El quien Declaramos Escucha Mis palabras En otras palabras Me confiesa Y los hace Y me obedece Este es el verdadero Discípulo de Dios No aquellos Que escuchan La palabra Le entra un oído Y sale del otro No se preocupe No voy a estar Aquí mañana Such a feel good Gospel today Un evangelio Que hay Hazme sentir Bien evangelio Si entraste A esta vida Invitando a Dios A que Él se sentara En el asiento De pasajero Te equivocaste Dios te hace Parar el carro Y te dice Salte Y alguno de ustedes No quieren al Señor Manijar Señor por favor Ahorita Dice mi hijo Esto no va a funcionar Si tú sigues Manijando Tú eres El pasajero Yo te llevo Yo te bendigo Pero muchos De nosotros Estamos en ese Tipo de evangelio Señor Súbete Señor Right Equivocados Es una cosa Declarar que Dios Tienes confianza En Dios Y es otra cosa Declarar que Dios Es tu confianza Cuando declaras Que tengo confianza En el Señor Vas diciendo Te traigo Mis decisiones Mire Señor Lo que voy a hacer En mi vida Cuando uno Ha hecho A Dios Su confianza Y Él Ya no está En control When somebody Has made The Lord Their confidence He's no longer In control I don't make Decisions Based on my Liking Ya no hago Decisiones Sobre lo que Yo quiero Si ahora Decido yo Conforme a lo Que Dios Quiere para Mí Now I decide According to What God Desires Of my Life And some Of you Are still In the Control Boat Algunos De ustedes Todavía Están En control Pero por Eso No puedes Llegar A una Vida Para cumplir Cuando Dios Te dice Por qué Me llaman Señor Señor Y no Hacen Lo que Les digo Sabe Por qué Porque Todavía Te gusta Manijar Todavía Te gusta Estar En control Y no Soltar El volante Y dejar Que Dios Toma Control De tu Vida De tu Casa De tu Matrimonio Cuantos Alaban Y glorifican Al nombre De Dios Algunos De ustedes Van Sufriendo En este Momento Porque No has Aprendido Soltar La mano Y dejar Que Dios Te bendiga Es que Estoy ayudando Señor No Mijo Eres Un Estorbo Mijo Quita La mano Estoy ayudando Señor Quita La mano Estas Destruyendo We think We're Helping And God Is saying No You're Stumbling Block Get out Of the Way Si quieres El living Room Dígalo Si no Si no quieres Papas Y café En la Mañana Dígalo Pero si quieres Esposa Cállate Déjame Yo Trabajar En Ella Yo hago La obra En Ella Escucha Tú no 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 Dígalo No 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 Hacen Lo Que Les Dijo Escucha Algo Iglesia Quien Declaramos Es a quien Confesamos Resultando A quien Obedecemos No Obedeces A Dios Wow Quizás Ya no me van A querer No Obedeces A Dios Ahí voy Lo digo Hermano No Obedeces A Dios Porque no Has aprendido De afirmar Tu declaración Y tu Confesión Porque no Has declarado Bien Y no Has confesado Bien Es difícil Obedecer A Dios Por eso Hay muchos Que vienen A la iglesia Y cantan Y leen La Biblia Y se Entregan Al Señor Cada domingo Pero no Cambian Siguen Tomando Siguen Fumando Siguen Golpeando Siguen Destruyendo No cambian Siguen El mismo No ha habido Un cambio Interno Ha habido Un confesión Exterior Pero no Un confesión Interior Han confesado Para que Aquellos Que Ya no Aguantan Siguen Aguantándolo Pero no Cambia Interior Pero no Interiormente Confiesa Un poco Así para Calmar La familia Va a decir Los hijos Ay papi Vino a la iglesia Y confesó Al Señor Pero brother No ha Cambiado Ay mamá Es la primera Vez que veo A mami Levantar La mano Pero no Cambia Sigue Con la Misma Boca Cuanto Me están Entendiendo Cuanto Me están Entendiendo Escucha Algo Es tan Difícil Declarar Que hay Un Avivamiento Pero No Hay Cambio Bendito Sea El Nombre Del Señor It's Hard To Declare That There's A Revival But There's Yet There's No Change I'll Tell you Something That Is An Artificial Revival Es Una Es Avivamiento Artificial No Real Nomás There's Something That Has Not Happened On The Inside Yet But When You Make The Lord The Rock Of Your Life Changes Begin To Happen That Not Even AA Can Do For You It's A Revival That Never Leaves You The Same I've Always Wondered This Because I've Heard People Say Pastor Why Can I Change Why Can I Change Number One Is This Three Things You Must Come To Him Tienes Que Venir A Él Apocalipsis Capítulo 22 Versículo 17 Dice El Espíritu Y la Esposa Dicen Ven El Que Yo Oye Diga Ven Y el Que Tiene Sed Venga El Quiera El Que Quiera Tome Gratuitamente Del Agua De La Vida John Chapter 5 Verses 37 40 Juan Capítulo 5 37 Al 40 Dice También El Padre Que Me Envió Ha Dado Testimonio De Mi Ustedes Nunca Han Oído Su Voz Ni Han Visto Su Aspecto Ni Tienen Su Palabra Permanente En Ustedes Porque A Quien Él Porque A Quien Él Envió Ustedes No Lo Creen Tan Simple Mire Lo Que Dice Ustedes Escudriñan Las Escrituras Porque Les Parece Que En Ellas Tienen La Vida Eterna Y Son Ellas Las Que Dan Testimonio De Mí Dice El Señor Pero Ustedes No Quieren Venir A Mí Para Tener Vida Ustedes No Quieren Venir A Mí Para Tener Vida Y Hay Muchos Que Leen La Vida Pero No Quieren Jesús Hay Muchos Que Quieren Palabra De Dios Pero No Quieren A Dios Quieren Servir Pero No Quieren Compromiso Quieren Criticar Pero No Quieren Cambiar Es Que Leo La Palabra No Cambias ¿Por qué Me llaman Señor Señor Y no Hacen Lo Que Les Digo Fácil Es decir Voy A la Iglesia Palabra De Dios Y Pastor El Pastor Junior Vivo En la Ciudad De Antioca Ahí está La Gloria De Dios Leo La Biblia De Mañana Hasta La Noche Pero Si No Lo Haces Te Fallas Tú Mismo Te Engañas Justo No Es El Que Lea Justo Es El Que Aplica No La Cantidad De Lo Que Tomas Sino Lo Que Aplicas Y Hay Muchos Que Leen De Genesis Apocalipsis Todo El Año Leendo Toda La Biblia They Are All Year Reading The Bible From Genesis All The Revelation They Still Have Yet Not Come To A Completing At Least One Of What They Read Todavia No Han Llegado A Cumplir Ninguna Cosa De La Palabra Todo El Año Leo La Biblia Cada Año Toda La Biblia Lo Leo Toda La Biblia I Read The whole Bible All Year Every Year Genesis to Revelation Genesis Apocalipsis Pero Ni Uno De Los Mandamientos Los Has Cumplido Dios Te Dice Hama Tu Prójimo God says Love Your Brother You Can't Mejor Dar Que Recibir Y Eres Tan Codo La Justicia No Viene En Cuanto Recibes Sino Cuanto Aplicas Righteousness Does Not Come How Much You Know It's How Much You Apply And When Jesus Was Saying Why Do Call Me Lord Lord And Don't Do What I Say Cuando Jesus Dijo Porque Me Laman Señor Y Señor Y No Hacen Lo Que Les Digo Aquellas Personas Que Nomás Quieren Caminar Vistiéndose Como Santos Pero No Son Predico Pero Brother Ni Vives Lo Que Predicas Ok I'll Stop John 5 46 Look Juan Capítulo 5 40 Yet You Refuse To Come To Me That You May Have Life Pero Ustedes No Quieren Venir A Mi Para Que Tengan Vida Ustedes No Quieren Venir Escudriñan La Palabra Y La Palabra Me Revela Pero Pero No Quieren You Study The Word And The Word Reveals Me Yet You Don't Want Me How many Are in The Church Like That They're Reading Le What Brother Jesus 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 The Lord I Am 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 I Am I Am I Am papi mami nos enseñó y es tiempo de llegar a la palabra de Dios que es el fundamento de cada cristiano it's time that we get back to the word of God which is the fundamental basis of every Christian that we get back to the truth of God's word que regresamos a la verdad de la palabra de Dios dejamos que Dios sea Dios let God be God let him start making changes in your life deja que Dios comience a hacer cambios en tu vida here we are making excuses aquí estamos haciendo excusas the Bible says three things number one come to him number two hear my words escucha mis palabras sabes que significa escuchar do you know what hear means it means to attend to listen to obey escuchar significa atender escuchar y obedecer atienda mis palabras attend my words escucha, obedezca listen, obey listen and obey I can probably declare that there are every single person that's in this place cada persona que está en este lugar we truly want to obey God cada uno de nosotros queremos obedecer a Dios I mean deep down in our hearts we have a big desire to obey God and I believe it yo lo creo when you fail I do believe that your tears mean something que tus lágrimas tienen sentido cuando fallas a Dios but we're missing something vamos faltando algo si regresamos a nuestro vómito if I go back I'm missing something I love God amo a Dios I want to obey Him lo quiero obedecer but I just can't change no puedo cambiar you know any psychologist cualquier psicólogo te dice he tell you you gotta be honest with yourself until you you gotta be honest with yourself if you want to change tienes que ser honesto con ti mismo si quieres cambiar if you're not honest with yourself you'll never change si no eres honesto a ti mismo nunca vas a cambiar it's until you say you know what I got a drug problem tengo un problema de drogas no pues no no soy adicto todavía I'm not addicted yet brother you are addicted eres adicto y es hasta que aceptas la realidad de tu condición que Dios va a comenzar a hacer cambios that you accept the reality of what it is that you're dealing with that changes begin to come maybe it is you feel dry in your spirit te siento seco en tu espíritu it's until we come to the reality that I'm not spending as much time with God as I should me siento seco en mi espíritu y hasta que aceptas es que no estoy dando tiempo a Dios I mentioned something in our men's camp mencioné algo en el campamento de los hombres I said this God does not want intimacy more than He wants communion Dios no quiere intimidad más de que Él quiere comunión and respect I know that there's young people in this place yo sé que hay jóvenes in this lugar but when intimacy happens it usually happens between a husband and a wife la intimidad ocurre entre un esposo y una esposa verdad ahí está el respeto ahí está la honra Christ is married to the church Cristo está casado en la iglesia nosotros somos la novia escucha escucha pero si pasamos nuestra vida con el Señor solo con intimidad no es amor real if we only base our relationship with God only on intimacy it's not a real relationship with God I'm going to tell you why because if you come only just once a week you don't spend the rest of the six days with God cheap sex come on now is that alright cheap treat your God cheap treating God like a side chick tratando a Dios como una mujer al lado she ain't your main ya no es el quien quieres how do we treat God como tratamos a Dios we only live God with intimacy moments lo mas con tiempos de intimidad y no con comunión intimacy happens maybe once a week or twice a month or I don't know when you have intimacy time with your wife but when it happens there is fruit of enjoyment because you've had communion te regocijas en tu intimidad cuando hay comunión antes de la intimidad pero cuando solamente tratas al que está a tu lado para siempre solamente por tiempos de intimidad y no de comunión la intimidad no tiene gozo por eso hay algunos que gastan el tiempo de intimidad con perdón that's why there are a lot of people that waste their time of intimacy with God only for forgiveness it's not time for forgiveness it's time to get drenched in the Holy Ghost es tiempo es tiempo que te papas con el Espíritu de Dios si Dios te habla pero porque no hemos dado tiempo a Dios usamos nuestro tiempo de intimidad para perdón we use our intimate times for forgiveness God forgive me God I failed you all week God say son if you would have just spent time with me at the coffee table you wouldn't have to come into the house of the Lord so broken I barely made it Pastor I apenas llegué Pastor you shouldn't be barely making it in I come in with joy God forgave me before I came in Dios me perdonó antes de llegar a la casa de Dios Dios me levantó antes de llegar a la casa de Dios just let me declare something the atmosphere is about to change in this place la atmósfera va a comenzar a cambiar en este lugar and I'm going to tell you why when you stop coming in here man when you stop coming in here for communion and you start treating this place like a place of intimacy cuando comienzas a traer esta casa como una casa de intimidad but when you come out of this place you're in communion with God cuando sales de este lugar estás en comunión con Dios you know why people don't come to the altar because this is the only time that they spend with God to ever feel any conviction so they feel ashamed se sienten avergonzados no quiero venir no que van a decir de mi brother poco a poco la iglesia se enfría nadie está viviendo Dios les dice el ángel de la casa dice a esta casa que me llaman Señor Señor y no hacen lo que les digo the angel says to the church why do you call me Lord Lord and do not do what I say do not do what I tell you no hacen lo que les digo I pray that you come out of your doing yo oro que salgas de este lugar haciendo siendo hacedor de la palabra de Dios don't just be hearers of the word que no solamente sean escuchadores de la palabra sino hacedores de la palabra not just hearing the word but doing the word something touched my heart about Javi algo tocó mi corazón de Javi Javi has a powerful testimony if it's okay I just share a little bit but Javi one year ago one year it's been one year ha sido un año Javi was addicted to meth he had a very up and down just a very heavy life I love him because lo amo a él porque ha aprendido él dar su vida give his life to the Lord every day dar su vida al Señor todos los días but he told me you know what pastor there are times hay tiempos pastor que ni puedo salir Dios ahí me tiene ahí adentro y no me deja salir tengo que darle a Dios lo que es de Dios y hay tiempos que ni me confío a mí mismo ni para salir tengo que quedarme aquí en la presencia de Dios para que Dios me dé fuerza cancelo todos porque él es él es un detallador de carros tiene su propio negocio Dios lo ha levantado y bendecido magnífico el trabajo que le hace está bendecido él con sus manos pero él ha aprendido algo el mundo no da nada más que miseria Dios da la alegría Dios es el que da la alegría Dios es el que da la paz Dios es el que da el amor mientras que somos fieles al mundo Dios está diciendo porque me llaman Señor y Señor y no hacen lo que les digo why do you call me Lord, Lord and not do what I say cuando Él pagó por ti when He paid for you cuando Él te salvó when He's the one that saved you I've come tonight he venido a decirte a ti hoy en esta noche it's time to get to a place of obedience es tiempo de llegar a un lugar de obediencia no more playing around ya no jugando I exhort you in the name of the Lord les exhorto en el nombre del Señor you can't play games no more God you don't play games con Dios no juegas oh pastor why do you have to say that you've been so mean juzgado you're a judgmental no Jesus Christ is coming back Cristo viene regresando muchos dicen Gloria a Dios Gloria a Dios por una iglesia sin mancha y sin arruga yo nunca seré yo sin mancha y sin arruga yo sé pero cuánto de tu vida has permitido a que Dios lo cubra con su sangre how much of your life have you permitted the blood of Jesus to come el que tiene orgullo detiene darle a Dios he who is prideful retains and does not give to God but he who is humbled before the presence of the Lord el que está humillado delante de la presencia de Dios dice sabes que Señor te doy todo mi debilidad mi fuerza mi inteligencia porque cuando soy débil tú eres fuerte because when I am weak you are made strong es necesario menguar para que Cristo crezca cuando estemos frente a frente con Dios when we stand before God Dios no va a decir que cumpliste en esta vida Él va a ver si la imagen de Cristo está sobre ti He's going to see if the image of His Son is in you forget me olvídate de mí it's not about me esto no se trata de mí Cristo viene pronto a una iglesia sin mancha y sin arruga Jesus Christ is coming back for a church without blemish or spot oh God have mercy oh God Oh how we need the forgiveness of the Lord Como necesitamos el perdón del Señor Don't tell me, no me digas Pues pastor Dios no me quiere Dios no me quiere Prostitute came into our church Una prostituta entró en nuestra iglesia Me dice pastor como es que Dios me quiere a mí Dije Dios no está preocupado En cómo andas ahorita Y lo que has hecho Él está más preocupado de tu futuro Y ahí andas preocupando de tu pasado Ahí estuve, tuve aquí, tuve allá Brother ya olvídate Es que pastor no conoces mi vida Como mi papá me trató Brother perdona ya Suéltalo No es que pastor sabes que Crecimos en tanta pobreza Brother Dios te ha bendecido ahora Es humilde ¿Por qué me llaman Señor y Señor Y no hacen lo que les digo? Dios te llama hoy en esta noche God calls you tonight And He's calling you to a commitment Te está hablando a un compromiso con Él Maybe this message is just so simple But what I have to say is this You'll never have success in this life If you're not building upon the rock Who is Jesus It'll never go good It has to be upon the rock Tiene que estar sobre la roca A quien es Cristo Not your way No a tu manera Not the way your daddy taught you No a la manera que tu papi te enseñó God's way La manera de Dios Ahí verás el éxito de Dios That is where you will see the success The greatest success of your life I want you to stand to your feet With me Fóngansele bien En este momento Jesús Tú eres mi buen pastor Tú conoces Mi camino Jesús Puedo confiar Oh Dios Me rindo Podemos decir Jesús Tú eres mi buen pastor Tú conoces Tú conoces Mi camino